Y acerca de las críticas, no hay ningún problema, de veras, yo tengo un escudo, ya ven que dije que ya pasamos de la austeridad republicana, ya la fase superior, es la pobreza franciscana, y ahora, bueno, ahora voy a decir otra cosa, mi escudo protector, es mi autoridad moral, es mi honestidad, y mi ángel de la guarda, es el pueblo, a ver que van a decir los críticos. Para que tengan elementos, y que cada quien esté tranquilo, no preocuparnos, hay que relajarnos, si está uno bien con la conciencia, que es el principal tribunal, no hay nada que temer, lo importante es eso, ser congruente, actuar con rectitud, con principios, con ideales, no mentir, no robar, no traicionar. Además, no es vida. Yo siempre he dicho que a la gente que uno quiere más, y debe de querer uno a mucha gente, pero a los que quieren más, a los hijos, a la gente más cercana, amigos, compañeros, que pueden ser 10, 20, miles, millones. Hay que aconsejarles, que no tengan tanto apego, ni al poder, ni al dinero, que se puede ser feliz, estando bien, con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Y no dejarse llevar por lo material, nada de fantocherías. Y que lo mejor es la ropa de marca, y los carros últimos modelos, y estar ahí de presumidos. No, eso no. Todo ese lujo barato, todos esos desplantes de prepotencia y superioridad, no tienen que ver con la felicidad de la gente. ¿Qué pasaba antes? Acabamos de conocer de un caso tremendo, también por la ambición al dinero. Les comentaba yo de un asunto de Monterrey, de una herencia de 2.000 millones de dólares. El dinero es la mamá, y también para hablar en términos de diversidad, la mamá y el papá del diablo. Y lo material no es la vida. Lo espiritual es importante, es fundamental.